en la sexta lía ya la trama del reconocimiento de yosef a sus hermanos se dio mucho abrazo mucha emoción yosef manda a traer a su padre y le envía ciertos síntomas para que él entienda que es yosef unos símbolos porque podría haber sido cualquier persona ya como viviendo del eco sin fotos sin cédula de identidad entonces le manda a unos símbolos que eso yacov pudo reconocerlo pero lo más emocionante es cuando yacov llega después de una larga travesía desde israel el egipto en aquel tiempo llega a egipto y yosef lo recibe sale con su carroza con todo su corte y hay un abrazo los rabinos interpretan que en ese abrazo del papá con su hijo yosef yacov aprovechó ese momento de alegría para reafirmar su creencia en dios y utilizó eso con palabras así shema israel o algún tipo de afirmación de creer en el monoteísmo puro y aquí yacov nos dejó una lección que en momentos de intensa alegría o de emociones intensas debemos tener presente a dios todos tenemos momentos de ese tipo y a veces nos distraemos con las cuestiones humanas y hay que aprovechar esa energía que despierta cuando una persona está tan alegre para reforzar su emuna y su creencia en dios shabbat shalom o me borrach o me borrach